Y en el marco de cruce de la cadena de comunicación y cultura vamos a seguir profundizando un poco más en lo que fue el acto que encabezó Axel Kicillof este sábado en Florencio Varela, en el territorio. Tenemos en contacto a José Cáceres que es periodista de Radio Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el territorio, en Florencio Varela, que estuvo en la cobertura. José te saluda Pablo en la Patria de las Moscas, ¿cómo estás? Hola José, estás muteado me dicen por aquí en la plataforma, a ver si podemos tomar audio. Ahora sí. Ahí te tenemos José, ¿cómo te va? Muy bien. Bien, bueno, contanos percepción y evaluación periodístico-política de lo que fue el acto de Axel. Mira, como para darte una postal me parece que fue el primer acto del peronismo de estos últimos años, en un acto muy parecido a los que hacía Cristina, pero sin Cristina. Me parece que es el primer dato a evaluar como repercusión a esta hora. Fue un acto multitudinario, más de 35.000 personas es lo que evalúan los organizadores y puede ser que había arrancado como un lugar de encuentro, un plenario que se hizo, que arrancó muy cerca del mediodía con distintas comisiones de trabajo y que terminó cerrando Axel Kicillof en un discurso que pareciera por lo menos, que da la idea que es de lanzamiento, si uno dice a presidente, no podría ser descabellado porque efectivamente por allí anduvo la cosa. Con un gran respaldo de los vecinos de Varela. Recordemos que Florencio Varela tiene una relación particular, de hecho ha venido muchas veces a Varela el gobernador, pero además de eso hay como un dato que siempre se analiza del kirchnerismo y del peronismo que es que nunca ha perdido el peronismo en Florencio Varela y que es uno de los distritos a nivel nacional con mayor aluvión de votos para el peronismo, después de Santiago del Estero o junto a Santiago del Estero que sea un gran espaldarazo para Axel Kicillof en lo que se viene, que es el recorte a nivel nacional del gobierno de Javier Milley y quizás en el posicionamiento interno como un buenas de espada de cara a lo que se pueda venir. Sí, totalmente. Sobre Axel Presidente se cantó en un par de oportunidades por parte de la gente de manera no coordinada, de manera espontánea y el gobernador puso carita, no hizo comentarios pero puso carita. No, fue muy bien. Esa junto a la canción de Marorio fueron como las perlitas de la jornada. En una jornada que, como te digo, apareció como, no sé si decirte de fiesta, pero con el folclore del peronismo, ¿no? Banderas, cánticos, y en ese marco apenas arrancado el discurso se produce el primer canto de Axel Se Siente que lo que hace Axel se da vuelta y, bueno, de alguna manera se sorprende, podríamos decir, aunque no tanto en ese lugar. Mirá, yo había elegido tres audios como para darte un panorama de lo que dijo Kicillof, como para dar un panorama de lo que ocurría en ese sentido, en este sentido de un Axel plantado como dirigente de la oposición, como gobernador, pero como dirigente de la oposición y quizás en esa aspiración que pueda llegar a tener él o los sectores que lo rodean para que pueda competir finalmente, aunque falta mucho, en algún ámbito nacional. El primero habla de una provincia solidaria, que es algo que ustedes venían marcando, esa provincia que se va a otras provincias de la Patagonia o a Santa Fe, que comparte algunos recursos porque dice no se salva, la provincia no se salva sola. Y esto es lo que decía, mirá, escuchá Axel en este plenario que terminó siendo un gran acto del peronismo en Varela. Estamos ante un gobierno nacional comandado por quienes no creen en el Estado. No es solo una ausencia, no es solo una falta. Estamos ante un Estado desertor que no cumple con sus obligaciones. A las provincias argentinas le vamos a ofrecer la solidaridad de la provincia de Buenos Aires. No vamos a aceptar la disolución nacional. No vamos a aceptar el sálvese quien pueda. El pueblo bonaerense no se salva solo. José, este punto es el más dificultoso quizás en términos políticos para Kicillof, porque si bien tuvo fotos importantes con el gobernador Pujaro de Santa Fe y con el gobernador de Chubut, Nacho Torres, después la estructura política de la UCR y del PRO sale a diferenciarse del peronismo y del kirchnerismo y todos esos posibles acuerdos o esas posibles fotos naufragan un poco. Es verdad, sí. Pero yo lo planteo como la punta de lanza, ¿no? Esta posibilidad que hace Kicillof de recorrer, por lo menos, las provincias argentinas. Entonces, falta mucho y eso, digamos, lanzarse tan apresuradamente tiene lo bueno y lo malo. Lo malo puede ser que además vengan embates más duros de lo que pueda llegar a tener, de todos los ámbitos, incluso lo que vos mencionabas. Claro, pero bueno, Kicillof está diciendo, cuando yo sea presidente, si yo soy presidente, si soy gobernador y te traigo ambulancias cuando sea presidente, bueno, vas a recibir lo que te corresponde, no como está pasando ahora con mi ley. Claro, pero además significa la recorrida por las provincias, ¿no? Digo, muy parecido a lo que sucedió, si querés, mirá, con Alfonsín durante la democracia que recorrió las provincias y después vino hacia Buenos Aires, o, si querés, con la de Carlos Mene, que recorrió todas las provincias y después llegó a Buenos Aires. Bueno, acá me parece que hay un intento de recorrer las provincias de cara a esto, ¿no? Aunque suene apresurado. Bueno, esto es una de las cosas. La otra, ya plantado definitivamente como oposición al gobierno de Javier Milley, es el Pacto de Mayo. Y bueno, esto decía del Pacto de Mayo aquí en Florencio Varela. Y ese llamado Pacto de Mayo, pretenden que firmemos la plataforma de mi ley y para que quede claro también, no estamos de acuerdo con esa plataforma, con esas ideas. Así que de ninguna manera, nunca nos llamaron, nunca conversaron, nunca escucharon, y ahora quieren que vayamos a firmar. Y ahora parece que ni siquiera se va a hacer en mayo. Yo les sugiero una fecha por el contenido que tiene. ¿Por qué no convocan el 4 de julio? No es Pacto, no es de mayo. El único pacto que tiene la provincia de Buenos Aires es un pacto con su pueblo. No es de dirigentes ni de marketing, es un pacto real que se demuestra gobernando, que se demuestra trabajando, que se demuestra recorriendo. Y sepan bien que tiene también un elemento que consiste en construir una alternativa del campo popular a esta política de hambre, a esta política de persecución, a esta política de vaciamiento y a esta política de entrega. Ampliando el discurso del gobernador Axel Kicillof, que dejó el sábado en Florencio Varela, cobertura de José Cáceres, periodista de Radio Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Varela, parte de la cadena de comunicación y cultura. Bueno, ese puede ser el hashtag del fin de semana, ¿no? 4 de julio, pacto del 4 de julio. Sí, además, ya ahí claramente lo que decíamos, posicionado como el referente de la oposición a Javier Milei con lo que se dice. Digamos, en Florencio Varela lo que ocurre es que además de haber tenido un gran respaldo, que fue uno de los más altos en el nivel provincial, Axel Kicillof, en los votos, el gobierno de Javier Milei lo que ha hecho es paralizar obras que estaban casi terminadas. Es más, hay una obra de un centro de desarrollo infantil que está terminada y que no se entregaron las llaves, que hace muy poco el intendente, que es Andrés Watson, había formulado declaraciones en las que decía que iba a ir a abrirlo con un escribano. Después hay otros centros que están en un 80, un 90% para ser terminados y que no se terminan, que están paralizados. Esas obras, ya se anunció, no las va a retomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, digamos, propongo además estas cuestiones que recién escuchábamos sobre la política y oponerse al gobierno de Javier Milei. Claro. Esta parte, José, ya es criminal, ya es claramente política, no es cuidar fondos, hacer recortes, ajustar, buscar el déficit cero. Si la obra ya está terminada y está para inaugurarse, ¿por qué no se abre? Sí, no, es tremendo. Claro, esa es tremenda, porque está terminada. Lo que hay que hacer es entregar las llaves, cosa que no se hizo hasta ahora. Después hay obras muy importantes para realizar. Es dramático, penoso ver algunos planes de vivienda aquí sobre Villa San Luis, por ejemplo, que ya está empezando a ganar el pasto, cuestiones que son realmente muy penosas. Las obras de las provincias, por ejemplo, acá hay una muy importante que es la de la Ruta 53, que había sido demorada, pero que se retomó ahora hace unos meses y va a pasos acelerados. Es decir, una de las cuestiones que por ahí plantea Axel Kicillof es hacer punta a pie con las obras para claramente diferenciarse con la paralización que ha propuesto y que ha hecho efectiva Javier Milei. Tomamos un momento más del acto del sábado de Florencio Varela del gobernador. ¿Cuál te parece? ¿A dónde querés llevarlo? La tercera que me pareció importante compartir con ustedes es lo que dice la ley bases, Pablo, respecto también plantándose bien del otro lado. Esto decía el sábado aquí en Florencio Varela. Ahí en el Congreso de la Nación la llamada ley bases, una ley que ataca a los jubilados. Algunos decían, no se entiende en qué afecta la reforma estructural. Cinco años le quieren afanar a las mujeres argentinas para jubilarse al 90% y pagándole luego, no el 100% de su jubilación al terminar la moratoria, sin un 80%. Quieren sacar también y quitar, como siempre, derechos laborales. Durante un año van a poder, quienes ingresen a nuevos puestos de trabajo, estar a prueba y después ser despedidos sin indemnización y como perros. en los establecimientos chiquitos, pequeños, de cinco personas, dicen que ya no hay trabajadores, que ahora va a haber colaboradores sin derechos, que se olviden, un trabajador es un trabajador en la provincia de Buenos Aires. Bueno, oposición clara a la ley de bases del gobernador y José, obviamente de todos sus senadores de la provincia en el Congreso Nacional, ¿no? Así es. Bueno, por aquí me parece que pasó, junto a lo que te decía, ¿no? Al despliegue del poderío, del kirchnerismo en la tercera sección electoral, pero también en Florencio Varela, pasó lo principal, creo, de lo que dijo en un discurso que pronunció el sábado aquí en Florencio Varela. Bien, de lo que vimos y escuchamos públicamente, bueno, hicimos el repaso. De lo que no se ve, y te pregunto por la interna, porque había intendentes arriba del escenario, había dirigentes de varios lugares, de varias procedencias, acompañando a Axel Kicillof, pero, bueno, faltaba por lo menos caras importantes visibles de la cámpora, y está latente esa interna en la provincia de Buenos Aires. ¿Sobrevoló el acto eso? Sí, claro, sí, sí. De hecho, Mayra Mendoza, que es la intendente de Quilmes, no estuvo en el acto. Recordemos que hace muy poquito tuvo ahí un... No es un entredicho, pero, digamos, quedó marcada esa situación de interna cuando fue a una visita a Axel Kicillof a Quilmes, que incluso los mismos militantes de Mayra le pedían que salude al futuro presidente, y había allí encontronazo de caras, así lo podemos definir, de caras largas entre Mayra Mendoza y Axel. Pero eso sí, sobrevoló, porque además la cámpora no dijo presente, y bueno, es lo que se viene marcando. No dijo nada, Axel, ni se mencionó mucho, como vos marcabas, en lo discursivo, en las declaraciones que formularon, por ejemplo, concejales de aquí del distrito, de Berazategui, pero sí quedó marcada como la ausencia de la cámpora, obviamente, ¿no? Sí, y el gobernador mencionó varias veces a Cristina y a Néstor, ¿no?, en sus discursos. Sí, sí, eso sí, también es verdad, sí, la menciona, yo te digo, para mí fue un acto como los que veíamos con Cristina, pero sin Cristina, con todo lo que eso significa, ¿no?, incluso tratando, en un momento se le vuelve una hoja, por ejemplo, Axel, porque algunos apuntes tenía, y se notaba que estaba mirando los apuntes, cuando vuelve a la hoja, dice, bueno, nadie lo estaba viendo, nadie me estaba viendo leer, una cosa así también, ¿no?, en ese contexto risueño que se dio, después la otra, como te contaba, era la de, cuando habló el representante de una famosa cadena de supermercados y de alimentos, que la gente comenzó a cantar, ¿no?, el jingle de ellos. Bueno, esas cuestiones se dieron, después hubo mucho debate en las comisiones, que de eso se supo poco, en las diferentes comisiones que había de trabajo, no hubo ninguna de comunicación, y eso se lo marcamos a algunos periodistas que estábamos dando vueltas por ahí, sí hubo alguna de educación donde podríamos insertarnos para debatir, pero es un tema que también a veces, incluso los medios locales, queremos ir debatiendo, ¿no?, qué papel jugamos en el contexto de una gestión pública, con o sin pauta, y todo eso es lo que viene después. Bueno, pero en lo que son las comisiones, hubo también un intenso trabajo, se dio mucho en el tema de seguridad, por ejemplo, qué hacer, digamos, en cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que son puntos calientes en nuestro conurbano, por menores del plenario encabezado por Axel Kicillof, el sábado en Florencio Varela, con José Cáceres, de Radio Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, desde el territorio, José, gracias, nos reencontramos pronto con más cruce de nuestra cadena de radios, con información desde cada lugar. Un abrazo, gracias a ustedes. Allí pasó nuestro colega y compañero de Radio Mestiza. Bueno, lo que dejó el acto, esto y más, hay que seguir tejiendo finito, hilando fino, como dicen por ahí, de lo que quedó del acto, con la presencia de Kicillof en Florencio Varela, y una especie de pre-lanzamiento de su figura, como una de las que puede, en la próxima elección presidencial del 2027, aspirar al cambio de gobierno, en el marco de unas elecciones, para las cuales, igual el propio gobernador dijo después, falta mucho, y es una falta de respeto hablar de candidaturas.